A 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hace 20 años, ¿dónde estabas? Y hoy, ¿dónde estás? Bien, y estamos en esta última entrevista realizada por Giramundo por los 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001. Estamos en este caso con Cecilia Lamantía, ella es una compañera, una de las compañeras de Radio La Mosquitera, una radio compañera acá del territorio, y que quisimos invitarte porque también la radio, y en ese momento la revista, estaba vinculado, surge en aquellos años, ¿no es así? Sí, hola, ¿qué tal? Y gracias por la invitación. Bueno, una de las preguntas que inician un poco este recuerdo triste, porque ha sido, bueno, una de las etapas más duras que hemos vivido en nuestra historia más reciente, pensar en el 2001 me retrotrae a mis comienzos en la Facultad de Ciencias Políticas, como estudiante de Comunicación Social, estaba pasando el segundo año, y estábamos transitando el primer año de la revista barrial La Mosquitera, que comenzó en el 2001, pero en el mes de febrero. Y, bueno, en ese momento de crisis profunda que atravesamos como pueblo, se puso en evidencia también cómo los medios comunitarios, populares y alternativos, interpelaban esa concentración del poder que venían sosteniendo los medios hegemónicos durante tanto tiempo, y que en esos tipos de crisis tan profundas, también seguían jugándonos a favor de sus intereses, y cómo también ponían en discusión toda la institucionalidad en sus términos más generales, el sistema democrático también, y bueno, la participación que se podía dar dentro del campo popular estuvo mucho más ligada al terreno de los medios comunitarios, y creo que ahí empezó también un poco el camino de muchos de los y las comunicadoras que entendimos que la importancia, la importancia de desarrollar ese tipo de proyectos para que la voz de todas y todos pueda reflejarse y también dar una mirada diferente a la lectura de las realidades que estábamos viviendo, y bueno, básicamente sí, fue como un quiebre que nos atravesó, pero también de alguna manera, si bien puso mucho en riesgo la existencia de muchos proyectos que estaban iniciando en ese momento, también, y gracias al tejido social que se fue fortaleciendo a partir de todo lo que eso generó, hablábamos de los troques anteriormente, de la organización más de base, también fueron sentando los cimientos para que los medios comunitarios puedan transitar después, posteriormente, una especie de futuro por ahí, de crecimiento. ¿Cómo fue, digo, vos en ese momento estabas en la universidad, ¿cómo fue, digo, porque hablábamos recién sobre este intento del recorte del 13%, del ajuste en relación a la educación, los intentos de privatización de la universidad, ¿cómo lo viviste vos como estudiante en aquellos años? Y, bueno, en el medio de toda la incertidumbre que eso generaba, imagínate que llegar también a la universidad era difícil, no solamente porque, bueno, es costoso para la clase trabajadora poder llegar a la universidad y tener la amenaza de que se privatice, bueno, eso también movilizó mucho a la clase estudiantil, recuerdo asambleas todo el tiempo, yo era pequeña también en aquel entonces y, bueno, era también empezar a entender un poco la lógica de la actividad política dentro de la universidad y la fortaleza también que se puede generar desde ahí, desde el pedido de las y los estudiantes, para sostener esos espacios de educación pública que son tan importantes también para la sociedad en su conjunto. En relación a la revista, digo, te voy a decir al revés las preguntas, pero en relación a la revista, ¿cómo fue eso? Porque hablábamos recién que en realidad el 19 y 20 fue un hecho puntual donde explotó todo un proceso que venía y que si uno lo mira más desde ahora, no terminó en esos días, sino que terminó en el 2003, por lo menos, con la asunción de Néstor Kirchner. Más allá de lo que vino después, digo, se logró terminar con un proceso, eso no digo, tuvieron los asesinatos diarios de Maxi, hubo mucho más represión en esos años, la situación económica no se modificó entre el 2001 y el 2003, pero, ¿cómo fue el trabajo que ustedes hicieron? ¿Cómo era la relación entre la comunidad, por lo menos de Bermejo, con la revista? ¿Cómo era la llegada? ¿Cómo era la recepción? Bueno, la mosquitera siempre fue autogestiva y en esos momentos, bueno, el grupo era mucho más pequeño y me acuerdo que en ese momento también se habilitaba el diálogo y también un espacio dentro de la revista para que se produjera un intercambio de saberes y por ahí de recurseros que había dentro de la comunidad donde las personas podían ofrecer sus trabajos o su tiempo para el cuidado, una especie de trueque, pero dentro de lo que era la publicación de una revista que también costaba, yo recuerdo uno de los números más complejos fue el número 13 que fue en esa época más o menos, y salimos como podíamos, fue una hoja la que pudimos publicar, pero sostener el espacio era políticamente lo que nos convencía y era el compromiso de estar presentes acompañando ese momento tan complejo y también tratando de generar un puente de alguna manera como medio de comunicación popular, participábamos en distintos encuentros de artistas y artesanos que también se hacían, bueno, la red de trueque era muy común y bueno, ahí fuimos acompañando todo ese caldo que estaba. Bien, ¿y qué aprendizajes tenés vos como ciudadana, como comunicadora de lo que fue el 19 y 20, digo, de lo que fue eso y todo el proceso que se fue dando después hacia adelante, hacia estos días? Bueno, en principio la organización que es fundamental y el fortalecer el tejido social a partir de la organización de cada uno de los colectivos que se fueran formando por distintos motivos, distintas funciones que los motivaran a existir y sobre todo también entender esto, la importancia de la participación, de la defensa de la libertad de expresión y poder generar espacios donde el intercambio y la libertad de expresión justamente se pueda propiciar y se pueda generar. También el tema, lo que más se relaciona con los medios comunitarios fue poder organizarnos para poder poner en cuestionamiento y en evidencia esa concentración monopólica que existía dentro del manejo de los medios de comunicación que hasta hoy lamentablemente persiste y organizarnos a través de, por ejemplo, las asambleas y los foros donde se trabajó con la coalición por la comunicación democrática, poder elaborar un proyecto colectivo discutido ampliamente en todo el país en distintos foros para poder presentar los 21 puntos que fue el anteproyecto que se tomó para la ley de servicios audiovisuales, de comunicación audiovisual. Bueno, todo eso generó ese aprendizaje, si se quiere, de poder generar espacios de debate, de intercambio, por ahí, de, bueno, opiniones por ahí muy diversas, en un colectivo tan diverso también como lo es, pero bueno, entender que la comunicación es ampliamente necesaria para defender un sistema democrático, si se quiere, con todas sus falencias, pero bueno, al menos generar esos espacios de encuentro para poder debatirlo, revisarlo, y bueno, también en todo ese proceso poder generar reconocimiento a otros colectivos que históricamente han sido invisibilizados, como los pueblos originarios, las radios indígenas, que bueno, en todo este movimiento pudieron también avanzar un poco en esa dirección. Pensaba en esto que decías vos, del proceso que llevó, digo, la ley de servicios de comunicación audiovisual, se termina de reglamentar en el año 2009, o se sanciona en el 2009, y no fueron, digo, fueron muchos años desde el 2001, pero tampoco fueron tan pocos, ¿no? Digo, que en realidad el trabajo que venían haciendo los medios comunitarios, por ahí más, aunque había organización, pero más aislado en cada uno de los territorios, terminaron por la prepotencia del trabajo, por el esfuerzo, el compromiso de la organización y la lucha, haciéndose escuchar, ¿no? Y que hoy en día, a 20 años, digo, hay, bueno, ustedes como revista de 20 años, la radio Cuyum tiene también unos 30 años, nosotros como Canal 12, digo, y en realidad los medios comunitarios hemos ido surgiendo en este proceso y nos hemos ido contagiando de esas experiencias que se fueron dando en el 2001. Ahora, para terminar y por ahí para poder cerrar esto, ¿qué crees vos, digo, porque en estos 20 años, digo, como radio Mosquitera o como revista, pero también como radio, han generado una llegada muy grande a la comunidad, digo, no solamente a la comunidad de Bermejo, sino un espacio mucho más amplio, ¿qué crees vos que quedó desde que se vayan todos y que ha cambiado, que ya no está más? ¿O qué crees vos que es lo que hay que mejorar para llegar a una sociedad un poco más justa y más democrática? Bueno, son muchas cosas, pero en lo que es puntual y referido a los medios comunitarios, me parece que lo que aún persiste, lamentablemente, es lo que decía anteriormente, el tema de la concentración económica, que lamentablemente también por esta avanzada de la derecha últimamente, bueno, o acá en Argentina con Macri, donde a partir de esos decretos a la ley, nuevamente empezaron a generar monopolios y bueno, como que se retrocedieron en muchos casilleros de lo que se podía haber avanzado, creo que aún también faltan políticas públicas para el sector, para que realmente esa ley se plasme en la realidad, los medios comunitarios puedan sostenerse no solamente en términos económicos, sino también institucionales, en la producción de contenidos, y en muchos otros aspectos que también hacen a la sostenibilidad de los proyectos. Y bueno, considero que hay que seguir avanzando, digamos, como que esto que hablabas de la prepotencia de los medios comunitarios, de poder escuchar, hacerse escuchar, lo sostenemos día a día, porque, bueno, el escenario sigue siendo complejo, hay muchos medios comunitarios que pudieron acceder a licencias, pero hay otros tantos que todavía no tenemos licencia, y eso es una deuda también para el sector, y bueno, también poder ir generando propuestas también, tomando ese ejemplo de la coalición por la comunicación democrática, generar quizás nuevas instancias en donde podamos debatir nuestros proyectos y nuestras necesidades para plasmarlas en políticas públicas, que habiliten otro tipo de garantías por ahí que hoy no las tenemos como medios comunitarios. Bueno, por último, si querés dejar algún mensaje como ciudadana de Boimallena, como vecina, como trabajadora, como comunicadora, en relación a estos 20 años, igual ya más o menos que los cerraste, pero si querés decir algo más. Bueno, creo que es importante eso, sostener los medios comunitarios de nuestras comunidades, hay en todos los espacios, últimamente también han crecido mucho, el tema de la virtualidad generado, que existan otros formatos también, en donde, bueno, muchas personas o grupos o colectivos se organizan y expresan sus puntos de vista y sus necesidades, me parece que es importante sostenerlos, sobre todo teniendo en cuenta el panorama político de América del Sur, donde la derecha nuevamente intenta avanzar, poniendo en riesgo muchos derechos conseguidos para distintos sectores, y bueno, me parece que la participación y la defensa de la comunicación, de la libertad de la expresión y de la democracia son pilares para sostener este mundo, que, bueno, intentamos que sea un poquito mejor cada día. Bueno, te agradecemos, mandamos un saludo a todo el grupo de La Mosquitera por su trabajo, por sus 20 años, y bueno, estas han sido las entrevistas que hemos llevado adelante en estos 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, esperemos que le sirva a usted vecino, vecino, a quienes nos están mirando, ya sea por las redes o por el canal 34, porque, digo, de lo que rescato de estas 4 entrevistas, cosas que se han repetido por ahí, el tema de, bueno, la participación de la organización, de la organización desde los territorios, ¿no? Usted vecina, vecino, hace un rato Eli hablaba del movimiento feminista, la organización de los medios comunitarios, la participación en los sindicatos, digo, poder organizarse, poder juntarse con quienes comparten algún reclamo, alguna necesidad en particular, y empezar a pelear y defender los derechos de todas y de todos, tanto salariales, como sindicales, como laborales, los derechos de las mujeres, así que bueno, este es el aporte que tenemos desde Giramundo TV en estos 20 años del 19 y 20. Dicen que soy aburrido, aburrido. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El neoliberalismo trajo desempleo, hiperinflación, recortes, crisis, hambre. El corralito fue la medida que reventó el vaso. Son todos ladrones, nadie va preso, nadie va preso. Decide al periente que es un cabón de parte mía. Está de vacaciones. Además está de vacaciones. El estallido social fue inevitable. Saqueos en todo el país a supermercados y comercios. La miseria generada ya no podía esperar a que derrame la copa. La represión se hizo sentir muy fuerte. En la jornada del 19 y 20 de diciembre, la policía asesinó a 38 personas, dejando cientos de heridos y detenidos. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república, aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia. A causa de ello estamos pasando hambre y miseria y están metidos en el poder. ¿Por qué de una buena vez? Dejen en lugar a otros. Con la crisis social e institucional que sacudió al país, el pueblo respondió con organización. Asambleas populares, trueques. Multiplicar asambleas en todos los barrios. Es necesario salir a la calle a defender nuestros derechos. Es que cuando el pueblo está unido, jamás será vencido. Es importante y me parece coincido con el primer orador que el pueblo haya salido a la calle y que se haya formado un nuevo actor político en la Argentina. El pueblo es el pueblo, unido, jamás será vencido. El pueblo es el pueblo.